¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 77 De lo que va Boruto hasta el momento Y bueno, habíamos quedado en que estaban a punto de pelear con una serpiente gigante Nada más y nada menos que con la ayuda de la serpiente de Sasuke, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué tal son serpientes que hablan Así como los sapos de Konohamaru y de Naruto y los demás, ¿no? Así que vamos a ver qué tal va a estar esto Tienen que cortarle una escama que está en el cuello o algo así Y decían que si a la serpiente le cortan eso, se vuelve después cada vez más mansa, ¿no? Así que eso creo que es un detalle quizás, o quizás no, quizás pase y listo Así que bueno gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo Bueno, el opening lo mandaron al principio Así que genial porque lo puedo cortar y editar tranquilamente y cuesta menos tiempo, ¿no? Bajamos un poco esto Y Chouchou, claro, quedó hecha piedra, ¿no? Así que bastante interesante, pero obviamente Bien Y Boruto es el que más tira para la pelea, ¿no? No, Chouchou, no te preocupes No, no te preocupes, no te preocupes No, no te preocupes No, no te preocupes No, no te preocupes Ya le dijo Ya le dijo en voz alta a los que quiere Muy mala decisión decir qué es lo que tiene en voz alta, ¿no? Porque ahora va a tener bastante cuidado Bien, bien Ya, un terreno conocido para él Y por lo menos, sin más que irá a mi No, no te preocupes No, pero no te preocupes Por lo menos que tu yu, giletín, se le dame ¡Gol! ¡Gol! ¡La serpiente de Itachi! Por lo menos que nosotros No podemos hacer esto Aoda está aquí La esperanza ¡Sarabaza! ¡Arabaza! ¡Garagani! ¡Garagani! No se puede atraer. No se puede atraer. No se puede atraer. Se ha hecho un poco de desplazamiento. ¿No? Esa es la que me gusta. Pero no... No se puede. No se puede. ¿Por qué? No se puede. No se puede. No se puede. Eso de odiar a los humanos Después quede queriéndolo a Boruto, ¿no? Ah, es cierto que acá también había una pequeña trama De que andaba uno rondando por ahí Así que parece que sí tiene información válida el tipo, ¿no? ¡Oh! ¡A la mierda! ¡No! ¡Mira vos! ¿Por qué? No es ese, ¿no? No es ese verdadero ¡Uh! Y se escapa Desapareció como si nada, en sus propias narices ¡Oh! ¡Ah, de malo! ¡No, de malo! ¡Mira tus compañeros! ¡Mira tus patroleros! ¡Oh! ¡Ya, también hay que otorgar! ¿Viste, hombre? ¡Niwa-mey kun! ¡Oh, no! ¿Qué tal, Yuri? ¡Udonna! Oh, no, esto le van a caer Oh, no, esto le van a caer Oh, no, esto le van a caer No, tremendo lo sacó Oh, no, esto le va a caer Oh Bueno, este quizás Puede hacer algo ¿Qué fue lo que hizo? Viene a Puruta y Shutsu no más Pero son muchos contra ese solo Así que lo pueden rodear Tranquilo, ah, ese salto que hacen Me encanta Ah, claro Lo tenían ahí Uh, esa cosa Uh, explosión Creí que iba a poseer a alguien más Algo Bien, el primer ataque a la aldea No, ese es Ese a la distancia Yo creo que son Ah, es un grupo bastante grande Che, eh ¿Qué son así tipo como Mitsuki Del ejército de Orochimaru? No creo ¿O qué son esto? O los de la luna ¿Por qué Mitsuki se fue con ellos? Se supone o no A menos que lo hayan controlado Con esa cosa Y aparte de eso Lo conoce espectacularmente bien Así que Debe tener todo planeado Dijo Convirtió en piedra A una A una Serpiente gigante Porque le quiso tocar La espina esa, ¿no? Uh O sea que La serpiente gigante Quedó hecha piedra Tipo para siempre ¿Qué? Y claro Debe tener ojo de serpiente Obviamente Aunque tenga un solo ojo Uh Qué buena esa De golpe se abrió el ojo Al lado de ellos ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Epa! ¡Crear una serpiente gigante de origami! Ese es lo mejor que tenemos. ¡Me va a salir! ¡Te da la luz en las fronteras! ¡Miramos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete a esta imba! ¡Todo bien! ¡Suscríbete a esta imba! ¡Porque me podremos escapar al horno! ¡Bien! lo llenó de clones el rasengan invisible ahí le va a pegar el rasengan un papel de bomba y pumba bien 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 muy buen jugado hay que ver si es que funciona no porque ahora cuando hay mucho humo por ahí este siempre sale nuevamente y leso bien otra vez ahí la barra no con toda la ju qué pasó termina cano esta musiquita me encanta un flashback de galaga quién será éste que invocó a galaga no ahí lo teníamos será el que pelea después con boruto uno uno que usa como las chidori qué serán de la época del primer hokageche por la apariencia digo no y éste ahí se quedó sin un ojo ya no está dentro de no está como no como el kiwi está en el corazón como el como naruto y el kiwi chabón y que se lo muestre se lo puede mostrar no está en el no está en el no está en el no está en el n no ¿Quién era? Como la tuya ¿Quién será? ¿Alguien conocido? Porque no sé, me parece medio conocido ¿Quién lo hacía? Eso es Aquí Hola ¡ ideally? ¡Oh! Oh, sí. Aquí te... ...y te... ...y te... ...y te... ...y te... ...y te... ...es una cosa que no es! ¿Mizuki será el que pelea con Woruto? ¡Chem, Woruto, Chipuden! ¡No! ¡No me lo haré! ¡No me lo haré! ¡No me lo haré! Le va a dar... ¡No! ¡No! Esto me la veía a veneno igual. ¡No me lo haré! ¡No me lo haré! No me lo haré. ¡Horuta! ¡No me lo haré! A ver... Ah, creí que la serpiente iba a ver lo... ...el interior de Boruto. ¡Es una vez... ...y mi corazón. No, esto va a ser como la relación De Naruto y el Kyuubi Primero lo odiaba Lo quería matar Y después terminaban cantando Junto a la canción de los Yubis De los Bios No, se tiene mucha febe Boruto, se lo va a comer la víbora No, me está charlando No Para ser humano Uh, a ver, a ver, a ver No, me está charlando Bueno, eso ya sabíamos Igual, ¿eh? O sea, si se fue Porque le prometieron Respuestas en la ciudad ¿De dónde, hijo? ¿De la roca? Bien, bien Aquí en el video Bien, bien No, pero lo más impresionante acá Esto es relleno, ¿no? Pero no sé cuánto de canon tendrá Porque me encanta a Boruto con la serpiente Chabón, rojo encima Como Gamabunta Me encantaría que Naruto invoca el sapo Y Boruto la serpiente Ah, el país de la tierra No, porque no se sabe hasta ahora Uh, chabón Cuento contigo Cuento con eso, ¿no? Bien Perfecto Muy buena, che, ¿eh? O sea, que acá cerramos lo que es Y termina así Bien Bien, bien, bien Y así termina Este capitulazo Al final Pel... Oye, che Y Chouchou Al final ¿Mostraron o qué pasó? Me perdí lo de Chouchou, boludo ¿Qué onda? Pero bueno Eh... Muy buena ahí Lo de... Lo de Boruto Convenciendo a la serpiente Ya cuando dijo La serpiente de Sasuke Que... Eh... Esta serpiente Odiaba a los humanos Los odiaba Con todo a su corazón Senpertin Entonces yo ahí dije Listo Acá Boruto va a poner La de Naruto, ¿no? La de ahí Eh... Evangelizar No lo evangelizó del todo Pero sí aceptó ser ahí Su serpiente, ¿no? Para en cualquier caso Que... Eh... Mizuki Intente matarlo Eh... O cosas de esas Lo va a terminar comiendo Pero obviamente Acá va a ser La misma relación Que Naruto y el Kyuubi, ¿no? Porque la serpiente Y Boruto Se van a ir de a poco Haciendo amigos Y después Eh... Va a ser ahí Alguien que lo defienda Totalmente A Boruto, ¿no? Se da cuenta que Boruto Es bueno Y no como su anterior dueño Esas cosas Ahí no sé si es que Sakura Le puede curar el ojo A la serpiente Sería un golazo Y bueno Una serpiente gigante roja Exactamente igual que el sapo Pero en versión serpiente Por eso sería Sería muy vistoso Que Boruto Invoque el sapo rojo Y... Upa Y que... Eh... Naruto... Eh... Boruto Invoque lo que es La serpiente, ¿no? Sería genial, genial Eh... Para ver a los dos Así con los dos Eh... Con las dos invocaciones Del mismo color Pero uno siendo una serpiente Y el otro un sapo Muy pero muy bien Y... Era muy... Se veía venir No pensé que se iba a convertir En invocación de... De Boruto Pero fue ahí Un... Una muy buena Eh... Un muy buen giro de trama Y una muy buena trama Para lo que es Eh... Que Boruto consiga Lo que es esta invocación, ¿no? Eh... Me parece que todo esto De ir hasta ahí Hasta esa montaña Fue solamente creado Para que Boruto tenga esa serpiente, ¿no? O sea Si inventaron todo esto De que Eh... Orochimaru Oro y Hoche Andan hasta esa montaña Y después todo lo que Eh... Sacarle lo de la cosa esa Todo Eh... Todo, todo, todo Fue orquestado Solamente para que Boruto Se haga de esta invocación La verdad que Muy pero muy buena Me encanta Cuando pasan estas cosas, ¿no? Así que bien Rumbo a lo que es El país De la tierra, ¿no? Así que ya dejamos atrás Lo que es La... La... El lugar este De las serpientes Y nos dirigimos Hacia otro lugar, ¿no? Así que acá comienza Otro camino Se puede armar la guerra Supuestamente ahí dijo Shikadai Así que ya veremos, ¿no? Así que bueno gente Hasta acá el capítulo de hoy Muchas gracias por ver Este capítulo Hasta acá junto conmigo Les dejo abajo En la descripción de video Lo que es el grupo De Facebook Si se quieren unir También dejo El segundo canal Si es que le quieren Echar un vistazo El Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajitos El Twitch Si quieren Bar videos en vivo Y nos vemos recién En el próximo capítulo Gente Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!